Muchachos, muchachos, listo, manos arriba, manos arriba, la temática es historias de terror En 3, 2, 1, es así Yo te aterro, llega el monstruo de la gozante, sabes que lo hago, vas pa'l infierno cual dante Sabes el problema de este tonto acá es un monstruo Pero temor nunca va a dar Temor nunca va a dar Pero es que yo soy el que pega y ya no avisa Claro que temor no va a dar Porque la vida que temor te da Es el que primero te da risa Que se diga desde que este es un tonto Yo como el leviacán lo uno hasta el fondo Es un problema y nada más Estos viernes 13 la suerte te va mal La suerte te va mal No es que sea suerte pero igual tú ya quedas inerte No es que me va mal Es que no confío en este error Soy amigo de la muerte Amigo de la muerte pero este no lo entiende Porque yo te rompo fuerte siempre que tumbo los dientes Voy a ser una máscara aquí presente Soy Leatherface, este es un tonto, un delincuente Un tonto, un delincuente Pero es que viene y en esto yo lo acojo Claro que hablas de películas de terror Como Freddy Krueger cuando llora se limpia los ojos Tiempo Tiempo Perdón ¿Viste horas? Tres Uno ¡Vas a hacer!